Y que lo que, Ricky es un artista que duró horas dibujando esta ilustración para que sus seguidores en Instagram le den like y comenten que tanto le gusta pero no fue así En este video te voy a enseñar a que no te pase lo mismo que le pasó a Ricky Una de las cosas que aumentan tus likes es poner varias muestras de tu ilustración Por ejemplo, en la primera imagen podrías poner el resultado final de tu dibujo En la segunda imagen un acercamiento a tu dibujo En la tercera el boceto y así sucesivamente La idea es, y esto está comprobado, que cuando agregamos más opciones de imágenes en Instagram o carruseles como normalmente lo llaman, generamos más likes y comentarios Y solo haz la prueba Cuando te encuentres un carrusel de dibujos de un artista estoy seguro de que le das like a uno de ellos También hay artistas que se dedican a compartir contenido educativo de esta manera ya que ellos saben que hay muchas más oportunidades de conseguir like de esta manera que con una simple imagen Lo mismo con las personas que se dedican a hacer cómic Ellos lo que hacen es dividir su mini historia en paneles y cuando el espectador llega a una parte que le gusta terminan dejándole el me gusta Ricky, presta atención que tú solo subiste una imagen Lo siguiente es participar en eventos de artistas Cuando estamos participando en un evento como Draw This In Your Style que es el más común estamos exponiendo nuestro arte a un público muy específico de artistas Por ejemplo, este fue un dibujo que hice para el evento de esta artista Generalmente cuando un artista hace este tipo de eventos crea un hashtag personalizado al cual irán las ilustraciones que se hayan creado Pero eso no es lo más importante sino que cuando participas el artista que creó el evento comparte tu trabajo en sus redes sociales generando que más personas vayan a tu dibujo y le den más like Aquí te dejo una cuenta de Instagram que se dedica a compartir este tipo de eventos Por cierto, hay una gran variedad de eventos los puedes buscar por este hashtag Por otro lado, enfocarte en un solo tema podría no solo generar más like sino más comisiones Te explico Lo que digo es que si te enfocas en hacer dibujos de D&D pues recibirás más like que si te dedicas a hacer dibujos de lo que sea que se te ocurra Por ejemplo, si a ti te gustan los dibujos al estilo manga en blanco y negro y luego ves dos imágenes una imagen con un panel del manga y otra con un cómic a cual tú le darías me gusta pues va a pasar exactamente lo mismo con las cuentas de artistas que tienen dibujos de Superman Naruto, el avatar y hasta un retrato o sea, tu contenido no solamente para negocio sino para conseguir más interacciones debe estar centrado Y piénsalo de esta manera Si necesitas que alguien te corte leña ¿A dónde irías? ¿Dónde el leñador o donde el pesquero? Y es que aunque el pesquero tenga un máster 10 títulos de leñador profesional graduado en Hogwarts al que todos reconocen como leñador es a este señor y por ende lo contratarán a él y no al pescador porque el pescador vende peces y el leñador corta leña aunque sería un poquito tonto que después de tener títulos el pescador no venda leña pero lo mismo con las comisiones si te dedicas a vender comisiones de D&D verás como te reconocerán por vender comisiones de D&D y ya que hablamos de los temas debes tener en cuenta que hay temas que generan más interacciones que otros o sea para nadie es un misterio que las imágenes más 18 generan una gran cantidad de me gustas Ricky espera todavía no empieces sin embargo no estoy sugiriendo que lo hagas solo digo que al momento de elegir el tema de tu cuenta de Instagram te tomes un tiempo a analizar el mercado y veas cuáles son los temas que más generan interacciones y así ver si vale la pena hacer ese tipo de arte este punto es muy general pero lo dejo ahí como un punto a tomar en cuenta otra cosa que es muy importante es la calidad antes que la cantidad parece algo raro porque hay ilustraciones que tienen un estilo increíble y no consiguen me gusta pero la realidad es que si nos fijamos en ilustraciones como estas podremos ver que esto tiene algo de razón más que nada porque cuando estamos hablando de calidad no estamos hablando de que algo sea súper detallado sino que nos enfocamos en hacer mejorar y resaltar nuestro estilo de dibujo como estás viendo en estas ilustraciones o sea en estas ilustraciones hay más que detalles lo que hay es un estilo de dibujo que es atractivo a la vista y desde mi humilde punto de vista la mejor forma de mejorar nuestra calidad de arte es mejorando nosotros mismos parece mentira pero te sorprendería lo fácil que es coger unos minutos a ver tutoriales en youtube ponerlos en práctica y luego ver como nuestro estilo de dibujo ha mejorado es así de simple pero eso depende de ti y lo sé sé que el estilo de dibujo no asegura los me gustas como tal vez los anteriores consejos pero te aseguro que tú en más de una ocasión le has dado me gusta a un dibujo que está súper increíble en cuanto a las métricas de tu cuenta te recomiendo echarle un ojo a la parte de actividad de tus seguidores ya que esto te dice en qué momentos del día son más activos tus seguidores y esto aumentará aún más el porcentaje en que ganes me gusta en tus dibujos y no es lo mismo subir una foto cuando nadie está activo en la plataforma o trabajando ya que mayoría del mundo usa instagram que simplemente subirlo a una hora donde tus seguidores estén comiendo o descansando para que entiendas mejor es como que Ricky te esté esperando a las 12 del día para enseñarte su último dibujo un poco intenso el Ricky para saber más de este punto te invito a buscar vídeos en youtube ya que del panel de instagram se puede hacer todo un temario completo otra cosa es unirte a los grupos de artistas generalmente discord he visto artistas compartir trabajos de otros artistas en sus historias de instagram esto generalmente pasa porque se conocieron en un grupo de discord y en ese grupo tal vez hay una sección en la cual los artistas llegan a un acuerdo para compartir su trabajo al mismo tiempo o desde ya y es la que yo recomiendo se hacen amigos y los dos se ayudan mutuamente compartiendo su trabajo y si yo sé que te dijeron que no debías hablar con extraños pero aquí nadie te está dando dulces para que te subas a una camioneta buen punto por otro lado están los hashtag desde mi punto de vista este es el último paso de tu planeación ya que si ya sabes qué contenido vas a subir cómo lo vas a subir cuándo lo vas a subir y las demás cosas que te mencione en este vídeo solamente falta elegir las etiquetas necesarias y correctas para darle un empujón a tu dibujo y cómo se hace esto tomando en cuenta dos cosas que tu etiqueta sea de interés y que tu etiqueta tenga un volumen de relevancia bueno por ejemplo observa esta etiqueta si te percatas la etiqueta Predator es de interés para el público que vio las películas ya que cuando alguien ve una película que le gusta de una vez busca imágenes videos etc para ver si hay más y también tiene un buen volumen lo cual significa que Instagram estará compartiendo las publicaciones también están las etiquetas de tendencia las cuales son las que se crean a partir de algo muy importante como en este caso la serie Merlina o sea prácticamente cuando salió la primera temporada muchos artistas se aprovecharon de su etiqueta para compartir sus dibujos y ganaron no solamente me gusta sino seguidores e incluso comisiones crecer una cuenta de Instagram de artista no es fácil a día de hoy ya que Instagram te dice que hagas videos pero si tienes algunos dibujos que quieres compartir en Instagram creo que estos consejos te podrían ayudar y si te estoy viendo a ti Ricky a ti